Hola, mi nombre es Marlene, diseñadora de interiores de Luxury Screens. Y hoy te voy a dar unas ideas para poner a punto tu terraza. Algo primordial para los días calurosos es contar con una buena sombra. Para ello, los toldos o las pérgolas son la mejor opción. Aunque sugerimos que la elección ideal es la de la pérgola. Ya que no solo se trata de disfrutar de una buena sombra en los días de verano, sino que también de proteger los muebles de tu patio. Y como se explicó en uno de los videoblogs anteriores, tiene la opción de convertirse en un entorno ideal con las plantas adecuadas. Además, no olvides incorporar un mosquitero para poder disfrutar de la noche sin el inconveniente de los mosquitos. Una vez cubierta tu terraza, incorpora en el suelo una bonita alfombra para exteriores y la iluminación adecuada, ayudando a crear un entorno de lo más trendy y acogedor, a salvo de los insectos. El marco ideal para el romanticismo. Y hasta aquí el blog de hoy. Si tienes alguna duda, pregunta o sugerencia, puedes contactarme a través de mi correo electrónico. O también puedes seguirnos a través de nuestras redes sociales o visitar nuestra página web. Mi nombre es Marlene de Luxury Screens. Nos vemos en la próxima.